Noticias del Táchira Vale destacar que de esto que sale de la parte de lo que es de inversión, de inversión monetaria, inversión financiera, también en la dirección del despacho tiene divisiones como el centro de rehabilitación José Gregorio Hernández, que es un centro de rehabilitación que en el año atendió a más de 1.402 familias. Esto equivale a niños que necesitan una rehabilitación que a veces poco a poco va mejorando esa rehabilitación, esa ayuda diariamente, que a veces no tiene esa capacidad de ir a una clínica a verse, porque es costoso. Nosotros en el centro de rehabilitación José Gregorio Hernández, que se encuentra en la residencia de gobernadores, lo atendemos totalmente gratis y hay corazón humano en ese centro de rehabilitación. Hay gente que quiere atender, que le gusta atender a las personas, le gusta atender a ese necesitado que a veces no tiene esa facilidad. También tenemos el convenio Cuba-Venezuela, que atendieron a 150 pacientes, 10 tipos de patologías que en Cuba los atienden, y bueno, el Estado adquiere esa responsabilidad de llevarlo al país, a nuestro país hermano de Cuba, allá lo atiende y por supuesto regresan con vida, regresan con vida esas personas. Tenemos cursos socioproductivos a 1.600 participantes de 42 cursos. Estos cursos también, ellos dependen de la división de Odasis. Bueno, en total la dirección de despacho atendió durante este año 2015 a más de 7.356 familias. Quiero destacar que el grupo familiar siempre lo tocamos entre 4 o 5 personas, y bueno, esto lo podemos multiplicar. Creo que atendimos a más de 30.000 personas, a más de 30.000 personas durante todo el año. En una inversión de 34.262.000 bolívares. Esto es gestión. Esto es gestión tangible. Tangible. Esto es gestión social. Como lo dijo el lunes el señor Gobernador, creo que lo hacemos diariamente, lo hacemos día a día, lo hacemos a la persona, vamos hasta la vivienda, hacemos las inspecciones, vemos la necesidad de la persona. Y bueno, hoy 23 de diciembre, víspera de la Navidad, creo que con esto nos llenamos de alegría, nos llenamos de satisfacción, estamos dándole un regalo de Navidad a estas personas. Y bueno, un mensaje navideño para el día de hoy, que pasen una feliz Navidad, siempre, siempre con la familia. Creo que la familia es el núcleo, ese poder moral de todo país. De verdad, muchísimas gracias. Noticias del Táchira.